Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado el inicio de un ataque iraní contra territorio israelí y ha puesto bajo alerta a todo el país con un llamamiento expreso a los ciudadanos para que se refugien ante la inminente llegada de los primeros proyectiles. El portavoz del ejército israelí, Daniel Haagari, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea trabajan ya a pleno rendimiento para interceptar los misiles iraníes. Se trata del segundo ataque directo de Irán contra Israel en los últimos meses, un ataque del que el gobierno de Estados Unidos había alertado hace apenas unas horas y que ya se ha atribuido la Guardia Revolucionaria de Irán. En respuesta al martirio de Hanije, Hassan Nasrallah y del mártir Nilfraussan, hemos atacado el corazón de los territorios ocupados, ha señalado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal ISNA. Todo esto mientras en el sur de Tel Aviv un tiroteo en una estación de tranvía ha dejado al menos cuatro muertos, mientras que otras siete personas han resultado heridas, según ha detallado la policía, que apunta a un posible ataque terrorista. Gracias por ver el video.